Rusia crea un sistema de inteligencia con rayos láser capaz de detectar a personas a 18 kilómetros. Especialistas rusos han desarrollado un sistema de reconocimiento láser de última generación. En el marco de la operación militar especial en curso en Ucrania, los especialistas rusos trabajan activamente en el desarrollo y perfeccionamiento de los medios de ayuda al reconocimiento aéreo. Según informa Ria Novosti citando a una fuente del complejo industrial de defensa del país, especialistas rusos han logrado desarrollar un complejo de reconocimiento de última generación que detecta a una persona a una distancia récord. El complejo funciona mediante un láser que se dirige al objetivo, se refleja y se devuelve, detectando a una persona a una distancia de hasta 18 kilómetros. Fuentes del complejo militar industrial señalan que el nuevo complejo de reconocimiento fue desarrollado basándose en las características del sistema óptico electrónico portátil Ironia. Recordamos que el sistema óptico electrónico portátil Ironia ya está siendo utilizado por los militares rusos en la zona de la operación militar especial para observar y recoger información sobre el terreno y corregir los ataques de la artillería y la aviación rusa. Este sistema tiene un alcance de detección de hasta 7 kilómetros para los vehículos y de hasta 3 kilómetros para los seres humanos. El nuevo complejo de reconocimiento láser superará sistema óptico electrónico portátil Ironia en características y funcionalidad, señalaron los desarrolladores. Rusia ha desarrollado un sistema de reconocimiento láser de última generación. Rusia ha desarrollado un sistema de reconocimiento láser que detecta a un hombre a 18 kilómetros de distancia. Rusia ha desarrollado un sistema de reconocimiento de última generación capaz de detectar e identificar a una persona a una distancia de 18 kilómetros mediante un rayo láser, informó a Rianovosti una fuente del complejo de la industria de defensa. El láser se dirige, se refleja, se devuelve y se detecta. Identifica a una persona a una distancia de hasta 18 kilómetros, dijo la fuente. Dijo que el sistema de reconocimiento, detección y designación de objetivos fue desarrollado sobre la base de soluciones elaboradas durante la creación y operación del sistema óptico electrónico portátil Ironia. El nuevo producto ha mejorado sus características y ampliado su funcionalidad. El sistema óptico electrónico portátil Ironia forma parte del nuevo vehículo de reconocimiento Tifón VDV, desarrollado en interés de las Fuerzas de Operaciones Especiales. El equipo del vehículo proporciona recepción, grabación, almacenamiento y transmisión de los resultados del reconocimiento. Una brújula integrada, un módulo de navegación por satélite y un telemetro registran las coordenadas, que se transmiten como señal digital al destinatario. Cuando se utiliza un repetidor, el alcance de la transmisión de datos puede ser de hasta 400 kilómetros, añadió la fuente. En diciembre de 2022, los soldados rusos de las Fuerzas Especiales del Distrito Militar Occidental que participan en la Operación Militar Especial declararon a RIA Novosti que utilizan el sistema óptico electrónico portátil Ironia para apuntar y vigilar los ataques. El sistema óptico electrónico portátil Ironia está diseñado para observar y recopilar información sobre el terreno, incluida la detección de diversos objetos. Está equipado con una cámara termográfica y un telemetro láser. También puede utilizarse para realizar grabaciones de vídeo, determinar las coordenadas de los objetivos y proporcionar la designación de blancos para armas de precisión. Gracias. 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 Gracias.